Ahí está ya 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Él es dueño de un Pointer 2008 Robo Flash, ¿verdad? Que tiene unos rines de panal 16. ¿Qué nos puedes platicar de tu Pointer? Pointer modelo 2008, un motor 2.0 por litros, como le dicen. Cuenta con un auto estéreo en parte interior de pantalla, con marcas on stream. También cuenta con dos buffers de 16 pulgadas, encajonados, un cajón sencillo. En cuanto a modificaciones, no tiene mucha más que solamente el recorte de resortes para darle un aspecto más bajo, más chaparrado. Y el automotor está original. Frente de las unidades trae un poco yellow, que es un tono amarillo. Igual en los ojos, en su parte de niebla también. Ok. Y de tu sonido? ¿El sonido que traes con tu sonido? Veo que tienes por allí un buen sonido. El sonido sí, apenas vamos aumentando la potencia. Como capítulo tenemos el estereo sonido stream. La tarántula, la pantalla de que son muy deslizables, por así decirlo. Que ha sido concursada ahora en lugares, fuera de aquí de Jalapa. Fuera de Jalapa solo aventurizaba, más hasta un auto, pero está planeado por ahí un evento. Bueno, fuera del estado de Veracruz, pero aquí yo les comentaría, no? Ok. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias y felicidades. Gracias. 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 Gracias.